Noche No me asustaré, siempre que tú estés junto a mí Mi vida, quédate aquí, oh sí, aquí Quédate junto a mí, junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas y el cielo caigan No voy a preocuparme, porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré, yo te sentiré, porque sé que tú estás junto a mí Mi vida, quédate aquí, oh, 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 aquí Quédate junto a mí, junto a mí, junto a mí No temeré a la oscuridad, no lloraré una vez más Porque yo sé que estás junto a mí Mi vida, quédate aquí, oh, 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 aquí Quédate junto a mí, mi vida Quédate aquí, oh, oh, aquí Quédate junto a mí No temeré a la oscuridad No lloraré una vez más Porque yo sé que estás junto a mí Mi vida, quédate aquí Oh, sí, aquí Quédate junto a mí Junto a mí